Más de 5 toneladas de pastillas que incluyen fentanilo y otras sustancias y 154 toneladas de metanfetaminas. Si no estuviéramos trabajando juntos, esas toneladas, que pueden envenenar a miles de personas, habrían llegado a Estados Unidos. 94 toneladas de cocaína. Aquí, incluyendo todos los operativos que se hacen en el mar. O sea, en pocas palabras, México está decomisando más cocaína que Estados Unidos. Hoy. El dato que más nos importa a los mexicanos. ¿Reducción en México de qué? De los homicidios dolorosos. Ya vamos en 9.8, pero cuando hicimos este reporte íbamos en 9.2. Es el cierre de septiembre. Secuestros y robos, sobre todo homicidios. Y se presentaron los avances en el combate a la fabricación y comercio de fentanilo, que es una prioridad que el presidente nos ha marcado, incluyendo la inclusión de diversos precursores químicos. Se presentó por parte de la Secretaría de Marina el sistema que estamos implementando en México y nos pidió el fiscal general de Estados Unidos que se lo compartamos, porque ellos no lo tienen.